El éxito de Parques del Río ha generado que este proyecto sea replicado en otras zonas de la ciudad. En el Plan de Desarrollo de Medellín 2020-2023 están consignados los estudios y el presupuesto inicial para darle luz verde a un modelo similar que será denominado Parques del Río Zona Norte. Este tipo de proyectos se deberían de multiplicar a lo largo de la ciudad. Fíjese que esto al principio tuvo mucha oposición y es de los sitios más maravillosos, bonitos que tiene la ciudad. Serán 300.000 metros cuadrados los que serán intervenidos en el costado oriental y occidental del río Medellín entre la autopista Medellín-Bogotá y el puente de la Madre Laura, cerca de Zamora. De acuerdo al indicador o a la variable de la Organización Mundial de la Salud que da cuenta de que en general debe haber 15 metros cuadrados por cada habitante. En Medellín tenemos 3.6 metros cuadrados por habitante, lo que da cuenta de la magnitud del reto. Recuperar espacio público es el objetivo de este proyecto que beneficiará principalmente a los habitantes de las comunas 2, 4 y 5. A mí eso me parece porque eso influye mucho en el deporte de la gente y así toda la gente tiene forma de formar su físico, su estado mental, muy bueno, muy bueno. 220.000 millones de pesos es el presupuesto de la futura obra. y también tienen tutoriales de la turma, muy bueno. La laboración es el presupuesto de la executiva.